Bueno, y estamos en el casco antiguo de Aro, un pequeño pueblo en La Rioja, donde se siente, se respira la tranquilidad y se ve que la gente vive con mucho estilo, se siente que la gente vive bien, las costumbres son lindas, prevalece lo antiguo sobre lo moderno e inclusive se puede sentir los cantos de los pájaros, ve a la gente caminando por las calles sin preocupación y las calles como se puede ver de un tratamiento particular con sus faroles, con sus calles empedradas, que da gusto visitarlas e invita a quedarse acá por un tiempo.